Estoy en Providencia, en la calle Tío de Almagro, la picada Las Conchitas, una picada muy famosa en Santiago, muy recomendada, pero les va mal. Estoy acá hoy para ver qué es lo que les pasa. ¡Bien, che! Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Clientas? No. Estoy buscando a los dueños, a la persona que se encargar. Yo soy la dueña. ¿Tú eres la dueña? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, un gusto. Gustavo Mabrilli, ¿cómo te llamas? Edith. Edith, Edith, un placer. ¿Karen, cómo te va? Toma el asiento, por favor. Yo la dueño con mis tres hijos. Ah, ¿con tus tres hijos? Sí. ¿Y ellos están? Ninguno. Uno salió, el otro no va a venir, y el tercero ya viene. ¿Y cuánto hay? No, bueno, ninguno lo que está. Treinta y casi treinta. Bueno, empezamos como el hoyo ya, bueno, o sea, no está ninguno de los tres hijos. Tengo cinco años. ¡Guau, guau, guau! ¿Y con tus hijos acá, cuánto hace que están ellos manejando el negocio? O sea, ¿lo manejas tú o lo manejan ellos? Mira. Yo lo manejé hasta hace dos años atrás. Hasta hace dos años. Entonces viene mi hijo mayor, Hernán, con Karen, abre. Yo creo que la crisis de este negocio es parte de nada. ¿Y qué tal funciona el restaurante? ¿Parte de qué dijo? Yo creo que la crisis de este negocio es parte de nada. ¿Y qué tal funciona el restaurante? No entendí ni mierda. Mira, ahora ha bajado mucho. Antes era muy bueno. Antes, ¿hace cuánto tiempo? Hace cinco años atrás. ¿Y qué tal la comida? Para mí es rica. ¿Para ti es rica? Pero para los clientes que han dejado... ¿Han tenido algunos comentarios de los clientes sobre la comida? ¿Cuál es el problema? La comida, el servicio. La comida la encuentran siempre buena. Siempre buena. Ok. Bueno, vamos a probar la comida. ¿Dónde puedo sentar? Donde estamos. Cuidado acá, ¿eh? Sí. ¿Estás sin servicio? Sí. Ah, de Hernán. Perfecto. Llegó el chef. Yo no le entendí a la señora. Ya. Ahí sí. Llegó el chef. No sé, y nervioso, hombre. Chabaca argentino. No te vuelvan los... Me mandaron avisarte con un betón. Te estoy representando como que soy tonto. Ok, acá. Perfecto. ¿Viene solo usted? Cuidado. Sí, vengo solo. Ya. Muchas gracias. Pescado, no están todos los pescados. Para que se va a ir por la reineta, salmón y... ¿Cuál es el paño en este momento? No están todos los pescados. No. No hay colina, no hay herbacora, no hay pescada. Ya empezamos mal. Claro. O sea, no tenemos la carta completa. ¿Alguna apelitiva, pesada, una bebida? No, un agua, un agua con gas, por favor. Sí. Déjame revisar la carta y yo te aviso cuando decida. Tenemos cosas rayadas, los peces están en cambio de la mano. Bueno, en vez de hacer un menú nuevo, tienen la carta rayada. Cuidado. Dígame, ¿qué me voy a dar? ¿Cuánto tiempo llevas acá, Patricio? Siete años. ¿Siete años? ¿Siete años? ¿Y qué pasó? Porque me estaba contando la dueña que hace cinco años que esto se fue para abajo. ¿Bajó? ¿Por qué? Está mal administrado. Está mal administrado. Yo como garzón, no puedo decir a un cliente que no hay. Yo siempre digo no hay, no hay, no hay, no hay. Me da vergüenza. O vergüenza, somos garzones. Pero yo siempre digo al cliente y yo estoy para atenderlo bien, mi servicio, mi servicio. Está medio curado. Está medio curado, eh, idea mía. Pero yo siempre digo al cliente y yo estoy para atenderlo bien, mi servicio, mi servicio. Está medio curado. Te caché, compadre. Te caché, eh. Oye, ¿la administración de qué eres? ¿Y los cocineros qué tal? Está bueno para la viva. Mantiene la cantidad, la cantidad es buena, puesta ese pescado. Oye, pero qué asco, señora. Es bueno, pero le falta gran salsón, le falta salsón, la comida salsón. Te hago una pregunta, vos recomendarías este restaurante a alguien que venga a comer? No. No. Entonces estamos jodidos. Y no, para ser sincero, estoy sincero. Ah, por aquí, mira. Actualmente en este local pasa una crisis y dice fuerte, fuerte, fuerte. Quiero probar el mariscal. Este caballero, el tufazo que debe tener. El mariscal, eso es frío. Cuidado. El pastel de jaiva. El plato foco, ya, el pastel de jaiva. Quiero probar la reineta a la plancha, con puré de papa, el menú gourmet. Quiero probar el pollo. Pero no te... Bueno, claramente ese plato es más caro. Y aquí lo vendemos a 8006 para echar el pulgo. ¿3006? Sí, exacto. ¿Y qué ganas? Voy por esa presa, ¿ya? Perfecto, gracias. Colo-Colo, anda. Un mariscal de entrada. No hay mariscal, güern, pero siphaseo tienes que primero preguntar. No hay mariscal. Espero que venga la maestra cuate. Pero tú, se dice... ¿Uno? Mariscal. No hay, no hay. No puede tener un mariscal en las conchitas. Tráeme algo que tú me recomendas. Ya, lo haceитель. Algo muy básico. ¿Cómo no tenéis mariscal, güern? ¿En serio? Sí, se previene que está fresquido. Ya, ¿me? ¿Cómo? No le entiendo nada, este caballero anda curado Tráeme algo que tú me recomiendas Ya le voy a hacer el ceviche de reineta Que está fresquito El ceviche de reineta que está fresquito Vamos a probar el ceviche Qué insólito, qué lata que me da cuando pide una cosa y no está en la carta Sí, porque quiere probar los platos Mandemos primero el ceviche, ¿ya? El ceviche está como a las pelotas Mal día vienen a comer esto Cuidado con los refrigeradores ¿Qué hice ayer? Mira Menos mal cenar antes Si Maureli estuviese viendo Lo que ahora pasa en la cocina Te dije que tenía que Te dije que tenía que cenar antes Les dije, ya estoy con asco Estaría de muerte Vamos a probarlo primero Espina No sé qué es esto Espina Pelo Me parece que el pescado no es Falta sal El jugo de limón no es natural Y no tiene sabor ninguno Una pregunta ¿Esto es jugo de limón fresco? Me parece que no No lo digo Pero ellos tienen jugo de la cosa Por el sabor que tengo Hermano, está curado el cayeron Hermano, a mí no me vengan con que no está curado Hermano, no se le entiende nada A mí me parece que no es jugo natural Y esto la verdad que no sé lo que es Una espina No sé lo que encontraron el pescado Es una espina Es una espina en secha No tiene sabor O sea, acá lo que siento es gusto al limón artificial Así que por favor Sí que no lo voten No, no se lo voten Sí, pero dale mis comentarios a la cocina Se lo voy a hacer Muchas gracias Voy a seguir comiendo pan Porque está bueno Y no tenía gusto a nada Gusto al sentir el gusto al limón Yo le dije que el limón Ya, ya Oh, bueno, me la gusté Ya que le faltaba pimienta Sazón No hay nada No hay elementos Pimienta le faltaba Bonillo echar en su vida Y eso Buena, Colo, Colo Vale, Colo, Colo Caldillo Cuidado que estoy hirviendo Ah, bien hirviendo Cuidado Cuidado Ufa Ya, bueno, no tiene mala pinta Pero vamos a ver de sabor Cómo está Es pura jaiva Por lo menos tiene jaiva Pero no tiene sabor a otra cosa ¿Qué le pareció? Eh, está caliente Te doy eso Mira, de los dos platos Es el mejor La maestra ya de 30 años Ella lo hace Sí De los dos es el mejor Qué bueno El ceviche no le pegaron Ni con un martillo Hasta el momento Vamos bien con el pastel de jaiva Bien, igual Le gustó el pastel de jaiva Podría ser peor Me gustó que lo hizo Dile que le hizo nubo Pero... No, no hay Ya ¿Cómo? No sé la base Sí la base La base de ayer, ¿cierto? Sí, ayer la hice De siete Le daría un cuatro Ya, pero está comible O sea, tampoco está tan terrible ¿No? Pero le voy a poner arrocito nomás No, Dios Pero señora Ay, esa hueá Me da asco Sal y pimienta Nada más Estaba bueno ¿Ya? ¿Te falta un poquito de sal? Sal Ya Falta sal y pimienta Un toque O sea La belleta Con arrocito no puede traer Yo no voy a quedar con puré Sí, sí Con puré Lo que va a hacer Es que las papas recién Están cruas todavía Están cocidas Están cruas las papas todavía Exacto En la una de la tarde Eso Motivos Lo acabas de irumir Y vamos de acuerdo Se aguanta y reentra Para el costumbre Sí, bueno Pero que se pongan las pilas Me hagan un puré Por lo menos que el pollo Venga con puré Ya, eso lo voy a decir Ya Muy bien Voy a avisar eso Ok Cuidado Madre Que el pollo Me lo mandes con puré Ya Vos te hagan un puré Dos papas Un puré al pollo Seguir con puré Quiero jugar al puro Ya ¿Hay puré? ¿Qué diría? ¿Hay purado? ¿No hay paga? ¿Cómo que no hay puré? Si hay papas Pues bueno ¿La están cociendo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Seguir con puré Quiero jugar al puro ¿Ya? ¿Hay puré? ¿Qué diría? ¿Hay purado? ¿No hay paga? ¿Y si hay un poco puré? No hay papas Es pa puré Pero se dijo Que la estaban cociendo Bueno Ah Incompetencia total Fijado está seco Claro Que tiene pinta de estar seco El arroz no tiene gusto Parece chicle El pecado de la verdad Que parece chicle Patricio Voy enseguida ¿Cuánto vale este plato? Este plato vale 6.980 ¿6.980? Más alegramos el arroz 1.100 plazos más 7.980 ¿Sí? Listo O sea que 1.100 para el arroz Este plato vale 6.950 6.980 Sin arroz O sea con esta hermosa decoración Es increíble De no sé qué De lechuga De lechuga De lechuga Una Zanahoria Zanahoria de mierda La cagó Entonces por esto Pagaría 6.000 ¿Estamos todos locos? Quiero probar el puré Quiero probar el puré Mira a probar el puré Ya vamos a ver si sacan el puré Sí vamos a ver si sacan el puré Ya está echado Tráeme más pan por favor Muy bien Tráeme más pan Digo que el arroz no tenía sal Y ahora está muy seca Estaba muy seca Ahora mira Este es bueno para la sal Este es bueno para la sal Este compad Que puto asco El famoso pollo gome Este es el gome Todo sabe con la sal Un poquito la decoración Me gustan los morrones Esto es costo al pedo La hueá Tiene buena pinta Que no tiene ningún beneficio Para el plato Uy ya ves los asparragos Son fresquitos De congelador Esto tiene jamón Y asparro Me habían dicho queso Ay cuidado Ay cuidado El puré Sin sal Ya lo veo El puré de papa Un poquito de nuez moscado Y eso ha sido rico Eh Patricio Como estaba Le gustó este no Con esto Estás perdiendo plata Para mi Este plato vale más El puré está desabrido Toma Llevaso a la cocina Exacto La papa está mal morida Exacto Esto está al pedo Porque no sé Exacto Voy a Un café no No quiero que me lleves ¿A dónde está la cocina? Yo quiero un cafecito Se viene Se viene caballeros Bien Bien Usted me para los platos ¿Sí? ¿Cómo hacen ustedes Para llegar a los precios? No sé Ahí tiene que calcular El Don Hernán Don Hernán Porque nosotros Aquí ¿Y dónde mierda está Don Hernán? Se lo dice Ahí llegó ¿Qué timing? ¿Tú quién eres? Hernán Hernán El famo ¿Se da cuenta que siempre Tengo un timing Miendo esta wea Increíble Mi nombre es Hernán 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 Mi nombre es Hernán Soy administrador Y dueño de este restaurante ¿Pero tú administras? Sí, yo a mí Pero ¿Quién es tu permiso Si no te he visto en todo el día? ¿Cómo calculan los precios Ustedes? ¿Tienen alguna receta? ¿Se escribe los gramados? No ¿Y cómo saben si ganan o pierden plata? Piling Ustedes llevan 30 años trabajando así A piling A puro piling Sí ¿Te parece que podés administrar Un restaurante a piling? No A fin de mes Cuando vas al banco Le das un feeling A la persona del banco No No considero que mi hermano Hernán Es un buen administrador Porque No es constante Hola, ¿qué tal? ¿Tú quién eres? Patricio Patricio El hermano Empezaron a aparecer la familia Yo llevo poco tiempo acá en el negocio Porque Ojito, el chef llegó como a la una de la tarde O sea, estos buenos llegaron a la pega como tipo dos y media Para que sacan la idea Imagínate, pues bueno, los tres administradores Dos de la tarde llegando Estudié otra Una carrera relacionada con la ingeniería ¿Para qué están acá? Para ganar plata Pero así no van a ganar plata Patricio ¿Podés manejar una compañía a piling? No, imposible Imposible Muchas gracias Por lo menos lo tenés claro Por lo menos no podés manejar un restaurante a Philly ¿Por qué está él administrando? Yo sé los cantidades Por eso yo voy calculando Lo tengo claro Lo tengo claro Pero es que era una pregunta de ellos En tres años ¿Ustedes se han sentado con Mario A pedirle los gramajes Que tienen en la cabeza para escribirlos? Nosotros nunca valoramos el costo del plato Pero yo lo sé hacer Viejo sabio Pero él nunca me ha preguntado No, no me ha preguntado Hola Chile, ¿cómo está ahí? No Porque estábamos trabajando a Philly Bueno, voy a ver la cocina Vamos a ver la cocina, chicos Mario Pregunta ¿Ustedes tienen jugo de limón fresco en la cocina? Se vienen los problemas No usamos limón natural No usamos puro limón envasado ¿Por qué? Cuidadito, Guasauqui Porque el costo del limón está... Pero ¿cómo sabemos el costo del limón Si no sabemos el costo del pollo? Ahora me vas a hablar de costo Hermano Es un restaurante de mariscos Y no tienen jugo de limón natural ¿Qué me estás contando, weón? Ahora me querés hablar de costo Acá tenemos papas Con... ¿Qué es esto? Palmito Palmito ¿Esto va mezclado, Mario? ¿Palmito con las papas? Me sentí... No sé No sabemos nada De un momento dije aquí no sabemos nada ¿Tú por qué no revisás esto? ¿Esto qué es? ¡Oh! 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 Toma el olor a eso ¿Esto no lo revisa nadie? ¿Quién va a revisar? ¡Esto está podrido! ¡Esto está podrido! ¡Eso ya está hablando! ¡Sentíle el olor! ¡Está malo! ¡Claro! ¿Esto? ¿Cómo que claro? No puede estar acá adentro Si viene una inspección Eso está bueno también ¿Dónde está la fecha? No sabemos tampoco De qué día es ¿Acá qué tenemos? El melúce español Melúce español Nada tiene una fecha ¿Eh? La falla ¡Qué asco! Es de los mismos cocineros Mirá esto Esto cuando se limpió ¡Oh! ¡Hermano empezamos! ¿Él? No No se limpia No lo limpiamos No lo limpiamos Pero por dentro no No fuera nada Está toda limpia Y esto Y eso no se limpia Y acá abajo tampoco se limpia La tarea de hoy Me van a limpiar esta cocina Me van a limpiar la cerradera No quiero ver esto Quiero ver que esta fridora Estén limpias Acá adentro también Porque esto es un foco de grasa Y es donde se vienen Acumulando los insectos ¡Qué puto asco! Así que tienen esa tarea Los veo más tarde ¡Ah! Me di cuenta Que Le hemos dado Poco Poco cuidado A la cocina Me fascinó el chef Me enamoré Ellos son los verdaderos culpables Nosotros no tenemos nada que ver Ah bueno Por eso le dije yo Que nosotros Obedecíamos a bórnets No ponen fecha No ponen ni una cosa No lo pagan el sueldo Nada Luego de la inspección De Maureli Hernán Queda devastado Increíble hueón Esta mesa De botar a la basura Y traer una nueva De afuera mejor Que ellos no tienen idea No tienen idea ¿Cuánto hay un plato de comida? No tienen idea Como lo ordenó Maureli Hernán y su tropa De gruño Yo estoy viendo Que le están echando Demasiada culpa A los administradores Y estos hueones No saben ni siquiera Cocinar hermano O sea Saben cocinar Pero son asquerosos Manipulando los alimentos Los productos Se ponen los guantes Para realizar un aseo profundo En la cocina La acabo de herir Con ese mismo cuchillo Van a cocinar Y con esa espátula Tan fuertes los pescados Eso bueno Se había limpiado la vida Que puto asco Bueno después de haber probado La comida hoy Me doy cuenta Porque a la conchita Le va mal Vamos a ver Que dicen los clientes Uy cuidado Primer servicio Bueno chicos Como estamos Aquí estamos Estamos limpiando Haciendo aseo Que bueno Una pregunta Si llegan a venir clientes ahora ¿Estamos listos? No ¿Cómo se organizan? No Hay uno Debería haber uno Que deja de limpiar el sector Para Ok Entonces si vienen clientes Lo vamos a poder hacer Si se puede atender Ok Vamos a ver Comienza el servicio Y la cocina no está limpia Cuidado Y preparada para atender clientes Serán capaces de funcionar Con el restaurante A media máquina ¿Qué es lo parido? Que había mugre En esta mesa ¿Está juntado? Juan Me imagino que Llegaron después del carrete ¿Paceres de funcionar Con el restaurante? Así como para A sus mariquitos Unas caras de amanecido Juan Cuidado A media máquina ¿Qué es lo parido? Que había mugre En esta mesa ¿Eh? ¿Cuánto hacía Que no se limpiaba esta mesa? Como 50 años Como 50 años ¿Y te parece correcto? Increíble Le encuentro razón Porque esta cocina Te inunda de sucio ¿Cómo vamos con el primer pedido? Un pastel de jaiva Dos lomos Bueno, mira, mira, mira Ya ¿Cuándo preparamos este ceviche? Ayer, ayer Mario, sí ¿Cuándo se preparó este ceviche? Ayer Ayer Están podridos Al igual que los hábitos Y el mal genio de los cocineros ¿Qué asco? Qué guión de la hueá Tiene sal, tiene pimienta ¿Qué asco? Ayer tiene sal y pimienta ¿Tiene la crema? A prueben A don Mario no le gusta Que nadie le haga ver Lo que está mal hecho Mario, Mario, Mario Creo que Mario es un gran cocinero La Eli también cocinó Bueno, mira Mira con el ¿Cómo se va con este paño? ¿Esponja? Gran cocinero La Eli Hermano, qué asco Mira cómo lo se dice Hermano Pero soligerio Me da Mucho asco esta hueá Cálmate La poca higiene Y la asquerosidad De sus tercos cocineros Son marca registrada De Las Conchitas La maestra Eli Le gusta hacer las cosas Como ellas ¿Qué? Que están haciendo ¿Qué? Oh hermanos Es que yo estoy asqueado Yo estoy asqueado De verdad que estoy asqueado Para evaluar La comida de Las Conchitas Maureli pide a los clientes Que lo ayuden Quería pedirle un favor ¿Sí? En cada mesa Puse un pajarito El lorito ¿Sí? Si les gustó El servicio Me van a poner Me ponen el papelito verde así Si no les gustó Me ponen el rojo ¿Les parece? ¿Sí? ¿Y no tiene poca salida así? ¿Piure? No, mi amor Mira, es día lunes No está el mercado abierto El público Es el fresco De un piúre ¿Ya? Debido a la falta de productos Patricio El alterado garzón Saca su lado violento Y amedrenta a los clientes Y amedrenta a los clientes Y amedrenta a los clientes No, mi amor No hay opciones No hay opciones No hay opciones En la marisquería No quieren ganar para los putos No hay ¿Qué pasa? Si está todo aquí No sabía Ah, bueno, hermano, pero es que te está teniendo como el pico también. Yo le pongo un chanchazo. Ah, bueno. Hernán, organiza la cocina, vamos. Llamamos, organizamos, porque sé lo que va primero. Anda empipado ese. Ya te lo digo. Don Hernán, dice que él sabe de cocina. Él estudió cocina, según dice él. Pero yo nunca lo he visto trabajar acá. Hermano, ¿qué es eso, weón? Trabajé mucho tiempo en una cocina, varios lados. ¿No te sale ninguna mesa? ¿Qué es esto de palta reina ese, hermano? Estamos estacionados, no le sale ninguna mesa, garzón. Mira, bueno, llegamos a 15 minutos y todavía no pasa nada. Y hace hambre. Llegamos esperando... ¿Una pinza de jugar al LOL? Cuidado. Y todavía no pasa nada. Y hace hambre. Llegamos esperando 30, 40 minutos. Pedimos pescados fritos y ensaladas, nada más. Habíamos pedido un par de platos de entrada, unos camarones al pimpil y una jaiba salsa verde. ¿Y no ha llegado nada? No ha llegado nada. No ha entregado ni pancito. Así no el rollo. Ya. Ya, esperamos un pulito. Ya era bien. Encontré que no había una planificación, no había una organización previa. Encontré que era todo muy al azar. Ni no estar los productos de la carta, po. Mira, ¿qué es el rumbo para hacer que? Hermano, esa señora debería estar descansando en su casa, weón. Ni al azar. Ni no estar los... Mira, esa señora, hermano, debería estar en su casa, weón. Disfrutando. Y estos, weón, encargarse el local y todos como... Mamita, no hay esto, mamita, no hay esto otro, mamita. Hermano, serio, son buenos adultos, po, weón. Producto de la carta, po. Y aquí, ¿cómo va a saltear? Oye, ingeniero será el weón, pero puta cero personalidad, por rey. ¿Y el sí es cómo va a saltear? ¿Ya? ¿Y el sí es cómo va a saltear? ¿Sí? Es pura silencio. ¿Y el sí es? Ah, weón. ¿Sí? ¿A mí no más está tomate y lechuga? Una furtía. Patricio, el explosivo garzón, confunde los pedidos, retrasa la cocina y genera un desorden de comandos. Los errores que pasó hoy día pasan casi siempre con Patricio, más que con los otros garzón. Que saca de la cicla y está no ha salido, la hueá no ha salido, aquí hueá el tanto, no ha salido. Pato, 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 tranquilízate. No, si ustedes son los que están haciendo. Maureli se acerca a los clientes para ver cómo evaluaron la comida y el servicio de las conchitas. Rojo. ¿Qué pasó? Se demoraron una hora en traernos la comida. Yo pedí ceviche de reineta y me llegó mixto. Respecto a mi plato, bueno, yo lo pedí a la plancha y me vino frito. ¿Qué idea? ¿Qué idea? ¿Qué idea? Ah, bueno. Guau, otra tarjeta roja. Me parece que en el próximo partido no juega nadie en ese restaurante. La espera para el plato principal consideramos fue bastante larga. No sé, ¿para qué queremos que esté lleno si no damos? Luego de un vergonzoso servicio, los clientes se retiran para no volver jamás. Ok, Hernán, ¿me hacés un favor? Sí. Me reunís a todo el mundo en la sala que quiero hablar con todos. Uy, se viene, ¿eh? Se viene, gente. Vamos a la sala. Vamos, 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 para que te descargués, por Mario. Yo creo que este lugar ya no tiene esperanza. No se arregla. Venga el que venga, no se va a arreglar. Porque esto tiene ideas antiguas. Y yo por eso estoy pensando puro irme, ¿no? Del año 73 que estoy trabajando en este buen año. Cuidado. Bueno, lo quise reunir acá porque quería comentarle de lo que vio hoy. Ah, ¿dónde está Mario? No quiso venir. No quiso venir. ¿Qué le pasó? Esta es su idea que él tiene la gasolina, así todo, pero no quiere entender que él está viva. ¿Qué le vende? No. ¿Entonces no quiere aprender? No quiere vender. Perfecto, está. Yo hoy a los clientes les pedí que me pusieran una tarjeta roja o una verde. La verde sería si habían encontrado algo bueno o en el servicio o en la comida, en lo que fuera. Y la roja es por si habían encontrado cosas malas. Clarísimo. Y la verdad que hay muchas tarjetas rojas. En toda la mesa encontraron algo malo. Hoy día se me fue de loco. No fue de loco porque no estábamos preparados. Patricio, ¿te parece bien atender a los clientes mal? Aunque estés apanado, aunque estés en crisis, no se lo tenés que demostrar a los clientes. No, no me lo hicieron. No, no me lo hicieron. No me lo hicieron. Pero ¿por qué lo hiciste? Porque no lo hiciste. Nos han recibido, nos han recibido. Nos han recibido. Díganmelo ustedes, ¿por qué no funciona esto? Porque ustedes son el corazón de la cocina. Explíquenmelo. Oye, en la intro nosotros vimos que eran tres hermanos. ¿Dónde está el otro hermano, weón? Todavía no lo veo, weón. El que era bueno para las sustancias seguramente. ¿No está hablando don Mario? Dice que no se está de administrar. Creo que es el que falta. Mario está dolido porque él le encantaría. Tiene que tener todos los productos. Ustedes tienen la responsabilidad como dueño de entregarle los materiales a ellos para que trabajen. Yo les voy a decir una cosa. Esto está dificilísimo. ¿Ustedes quieren que nos siga ayudando? Bueno, me van, lo voy a dejar con una tarea. Primero van a hablar entre ustedes y van a decir qué carajo van a hacer. Los veo mañana. Uy. Estamos quedando el champaurelio. En las conchitas. Lo único que está claro es que todos tiran para lados diferentes. Los dueños, los garzones, los cocineros, los administradores. Y lo que menos les importa son los clientes. Esto está complicadísimo. Ay, bueno, cuidado. Maureli se reúne con Edith y su hijo Patricio para evaluar la situación económica y familiar de las conchitas. Hola, Edith, ¿cómo te va? Capecito y tecito. Muy bien. Patricio, ¿cómo te va? Bien. Bien. Todo bien. ¿Te parece? Bueno, qué bueno que están acá. Gracias. La verdad que quería juntarme con ustedes fuera de las conchitas. Ya. Porque hay muchos problemas económicos, me parece, y lo que detecté es que hay muchos problemas familiares, interfamiliares. Mira, el problema yo creo que radica en todo en la desunión de los hermanos. Ya que Hernán quiere hacer las cosas a su manera, no cumple con lo que debe hacer. Hernán no es regular, no llega a un horario y dice ya, yo voy a estar full trabajando. En el momento del apogeo estuvimos con dos sucursales. Y en el Las Conchitas 2 de las conde, él era, se le dio a cargo el todo. Entonces, en realidad, Hernán como administrador no ha tenido mucho éxito. No ha tenido éxito. Para nada. ¿Por qué no lo cambia, señora? ¿Cómo están? ¿Cómo están las deudas? Muchas deudas. La situación económica de las conchitas hoy es muy mala. La verdad que está en un punto de quiebre, yo creo. Que incluye todo, proveedores, créditos. ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos hablando más o menos en total, Patricia? Son millones. Son millones, sí. Ahora, les quiero hacer otra pregunta. ¿Ustedes han pensado también en sacar personal? Dos personas que han sido muy atrevidas. Ajá. Por decirte algo que me han dicho vieja de mierda. Ah, bueno. Entiendo la voz. Y ese es Patricio Peña y Mario. Bueno, entonces... ¿Y por qué están trabajando, güey, así, si es la dueña, hermano? Yo no entiendo esa hueá, ¿eh? Prometido en ayudarlos. Y los hijos tampoco, güey. Y voy a ver si puedo lograr algo con Hernán. Te lo agradecemos. Gracias, Gustavo. Te pasaste, de verdad. Ustedes tienen que hacer su parte. Entonces, yo me voy a despedir. Bien. Los hijos como la raja, güey. Bien. Que nos defienden a su madre. Chao. Chao. Patricio, nos vemos más tarde. Muchas gracias. Oye, ¿y el otro hermano, güey? ¿Todavía sigue en la fiesta, güey? Maureli vuelve a Las Conchitas para tener una seria conversación con Hernán y enseñarle un nuevo plato. ¿Todo bien? Sí. Mirá, te quería hacer una pregunta. ¿Qué te parece que tenemos que mejorar acá? Todo. Tenemos que mejorar la carta, tenemos que mejorar la atención, tenemos que mejorar la parte de la charla. Todo. Estudiaste para ser chef, ¿no, verdad? Sí. Tu responsabilidad acá, ¿a dónde deberías estar, Hernán? Mi responsabilidad acá debería estar en la cocina. ¿Vamos a la cocina? Vamos a aprender algo. Vamos. Acompañame. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres? El otro hermano. Jorge. Mi nombre es Jorge Durruti y Pazuela. Ah, bueno, cuidado. Cuidado con eso, ojo. Cuidado, compadre. Trabajo de garzón. Jorge, el otro hijo. El otro. Ah, ¿qué tal? Este hombre no ha dormido, ¿eh? Gracias. Este hombre no ha dormido. Tiene conflicto con mi hijo Jorge. Entonces ahí hay choques de carácter. Permiso, voy a la cocina con Hernán, ¿eh? Permiso. ¿Cómo andás? Ahora te puedo saludar, ¿cómo te va? Bien. Chicos, ¿cómo estamos? Mario, ¿cómo estás, Mario? Muy bien. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te estaba preguntando para hoy? Bueno. No, como siempre. ¿Cómo siempre? Yo tengo mucha experiencia en comida, por eso yo me creo uno de los mejores. El viejo este está muy cerrado, oh. Muy cerrado, loco. A lo mejor hay mejores, pero yo... Todo bien, amiguita, todo bien, disfrutando acá. Mario, ¿querés aprender un plato nuevo? No. ¿No? No. Ah, ok. Ah, bueno. Parece que una actitud excelente. Yo me puedo calificar del 1 al 7, 6. Porque no hay más de 2 o 3 maestros mejor que yo. Sí. Apágate la nube, viejardo. Tenemos al chef que no quiere aprender un plato. Guau. Bueno, mira, vamos a hacer algo bien simple hoy. Ya. Quiero hacer un arroz de mariscos. ¿Sí? Pero hecho fresco y casero y con amor, ¿ya? Para eso vamos a picar un brunoise de morrón verde, morrón rojo. La idea es que el plato tenga sabor y color, importante. Vamos a poner un poquito de zanahoria. Acá tenemos el caldo. Lo que yo quiero hacer a la misma vez al caldo, le quiero agregar las almejas, ¿sí? Vamos a agregarle el arroz para comenzar. Entonces ahora, vino blanco. Una vez que el arroz absorba el vino blanco, le vamos a empezar a agregar el caldo. Acá tenemos las almejas que las quiero pasar para acá. Yo lo que quiero primero es que se abran las almejas. Quiero que agarre todo ese sabor. Entonces me parece que ahora es el momento de poner los choros. O sea, se están abriendo los choros. Ya, vamos a incorporar las almejas. Y acá ya estamos. La idea, Hernán, que tenga harto arroz. Nivel. Después un poquito de cilantro para terminar el plato. Cáchate, hermano. Cáchate, ese nivel de plato, güey. Cuidado. Ellos, ellos quieren hacer esto. Piensan en cambiar, pero descargamos a la pañal nunca, compañero querido. Oye, el viejo pesado. Bueno, ¿me hacés un favor? Llamas a todos para que vengan a probar el plato. Así tienen una idea del gusto y cómo lo vamos a vender. Perfecto. Sé que Mario no tiene interés, pero preguntar igual a ver si quiere venir. ¿Ya? No va a querer ver el viejo. Mario, ¿quieres venir a probar el plato? No. ¿No? Viene a enseñar acá a nosotros todas esas cosas bien enseñarme. Viene a enseñar, hermano. Ya me tiene echado. Pero yo ese plato ya lo sabía. ¡Ya! ¿O no, Mario? No. Bueno, así. ¿Por qué no lo echa cagando, hermano? Él dice que él sabe más de todos los que han venido. Pero no es así. Por favor, adelante, prueben el plato. Este plato lo preparamos con Hernán. La idea era que tuvieran algo de una picada de marisco, que tuviera marisco fresco, que esté hecho con amor, con sabor. Que no sea una cosa súper gourmet porque esto es una picada, ¿no? Una picada. Que sea una cosa de casa. Mira, el juguito que tiene eso para meter el pan adentro y comerte el pancito, ¿no? ¿Verdad? Esa es la idea, que la gente se vaya a cortar con una barraquetita. El chef nos enseñó que con tan poco sí podemos hacer mucho, ¿ah? Que es primero tener un plato que es de la casa. Perigú, muy bueno. El hombre sigue sin dormir, ¿eh? Muy rico, felicitaciones a los... Muy bonita la presentación y muy sabrosa. Es un plato exquisito y nuevo. Romuald, ¿qué te parece? ¿Puedes vender este plato? Pero por supuesto, está delicioso. Está de primera, ha hecho. Bueno, tiene sabor. Está de primera, gancho. Bueno, 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 gancho. Romuald, ¿qué te parece? ¿Puedes vender este plato? Pero por supuesto, está delicioso. Está de primera, ha hecho. Bueno, tiene sabor, tiene todo. Bueno, bonito y barato. Y no, está caro. Está bien. Eli, ¿qué te parece? Vamos a hacer papá. Venga, yo vi en ese viejito, güey. Sí. Vos estabas al lado mío y vi que estabas prestando atención. Es un plato que me hace recordar de los años dorados de las conchitas. Muy bueno. Y fácil de aprenderlo. Hernán, ahora vos te tenés que comprometer a conseguir estos insumos. Esto tenemos que tener todos los días las almejas, los choritos, los camarones, las verduras. Porque si no, lo hacemos bien un día y después queda la escoba. Hernán es una persona que viera a estar en la cocina. Y no va a estar afuera. Hernán, te quiero ver atrás de una naya, organizando la cocina y preparando este plato. ¡Opa! ¿Cacharon eso, no? Ojito a este gesto, gente. Hernán, te quiero ver atrás de una naya, organizando la cocina y preparando este plato. Con Eli. Con Mario ya sabemos que no le interesa aprenderlo. No le interesa. Cuidado, gente. ¿Cómo está ahí, Vale? Hoy se tienen que hacer cargo ustedes dos. Perfecto. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Cada cual lo tiene claro? Sí, sí. Vamos. Y felicitaciones. Se viene. Llegan los primeros clientes y entre ellos... Segundo comanda. ...un estro infiltrado enviado por el chef Maurelis. Epa. Comanda, Rafita. Necesito un favor tuyo. Bueno, quiero que hoy acá seas mi cómplice. Fíjate cómo trabajan, cómo sirven las mesas, cómo tratan a los clientes. ¿Ya? Y después del servicio, hablamos. Bueno. El primero en atender el salón es Jorge. Se acordará de ofrecer el plato las conchitas que preparó el chef Maureli. La mañana rellena con mariscos de alfabeto. Bueno. ¿Y el mañeto? ¿Ya? ¿Y el señor? Yo quiero un lomo a lo pobre. Un lomo a lo pobre. ¿Qué me sugieren los platos del día? Tenemos el plato del día, tenemos los pescados fijos. Puede ser con arroz, puré, ensalada. Edi. Nos ofreció el plato nuevo. ¿Qué comanda tiene Jorge? Todavía no llegan a la cocina. Son 10 minutos y vamos a esperar. Pero es que no me la entrega. Los garzones se quedan con las comandas. Nos las mandan inmediatamente a la cocina. Entonces eso produce un atraso. Hernán. Están atrasados con las comandas. Están yendo a las mesas. Se van a llegar todas las comandas a la misma vez. Porque van acumulando comandas. ¿Ya? Así que acá en la cocina van a tener que correr, ¿eh? Claro. Porque juntan todas las mesas. Y eso lo hacen siempre. No es ahora. Guau. Ahora va a quedar la cagada, Hernán. Porque te llegan todas las comandas juntas. Puta madre, carajo. Así ninguna... Hernán, decile que se organicen. Porque así te van a meter en la mierda. Sí. Yo creo que funcionamos un poco desordenados. Nos faltó un poco más. En la lectura de los vales. Dos ceviches mix. Un salmón plancha. Y una porción de papa frita. No me tomaban en cuenta. A lo mejor hablaba muy despacio. No sé. Una española frita. Una papa frita. Nadie te está escuchando. Chicos, chicos, necesito que pongan atención a la persona que está llamando la línea. Porque si no, está hablando al aire. Quema algo. Sentí que estaba en el lugar equivocado. Mesa dos. Y los tapos, tía. Si usted tiene que estar en la casa descansando. Me mandaron a dejar los platos. Pero no era para la mesa que indicaba. Mesa dos. No es una ropa. Y no era para esa mesa. Esos no están ubicados. El cliente que lo recibió primero estaba resfriado y cucharado de ese plato. Y después se lo pusieron a la otra mesa. Se me están perdiendo las comandas. ¿De qué mesa es? Yascos. Ay, chicos, por favor. Tenemos que organizarnos. Es un salmón que yo te lo dicté. Se tiene que haber volado. No sé si hay un par de aquí en la cocina que los payaba esto. ¿Usted lo llevó a vos, pato? No, si la se vendió así hoy, vale en un proyecto. No, tiene. ¿Y qué mesa es? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Uy! ¡No es, no es! Grita más fuerte, ¿sí? Yo jamás, de los años que llevo trabajando aquí, esto lo voy a seguir cantando. Nunca. Cuidado. Y de eso sucedió, si nunca lo haces. Hernán, tómame el olor. Esa reglita, por favor. Mamá, es fresca. Pero, güey. No tiene nada. Todo, ponla ahí. Me falta la ensalada. ¿La ensalada, Conchita? ¿El reciñero? ¿Se llegó haciendo problemas ya? Cuidado. Dile a la dueña, porque ella es la que está preguntando. Ya, ya, Jorge. Estamos bien, con el... Ella es la que está preguntando. ¡Cállate! O vaya a hablar estupideces. Ah, ya, cállate. Don Mario en la cocina. Ah, bueno. Insulta mucho a mi mamá. Mi mamá la doy. Y eso no me parece ni aquí. Bueno, en esta estoy con el compita... Eh, bien. Sí. Bien. Ni en la calle. No debe ser. Yo, bueno, lo que hice, pero... Los clientes están molestos. Y todo por la culpa de Jorge, que no tiene idea dónde está parado. Pero antes de que hemos pedido una entrada... Pucha, el coche. Eso, ni un respeto. Ni un respeto. Si no cambian esa actitud, ¿cuándo te tengo que hacer hasta arriba? Nunca. Una entrada de camarones parmesanos y aún no llega. Ya ha pasado como media hora ya. Ya, ya casi. Casi 45 minutos ya y recién nos trajeron la entrada. Fui al cuarto un ser atendido. Y al primero que le llegó el plato. Jorge, vení, 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 vení. No, no me puedes poner un plato de entrada al final del baño. Ok. Nos vamos. ¿Fue culpa mía? Eso, la cocina colapsó. Andaba todo enredado, me sacaban una cosa, sacaban la otra. Y al final, el culpado no soy yo. Pucha, acá tendríamos que servir los platos con un GPS para que lleguen a la mesa que tienen que ir. ¿Sabes? Me ha sido equivocado, carlita. ¿Estamos seguros de que sabemos dónde va? ¿Sí? No. ¿Estás seguro? ¿No sabes? ¿Ah? Ella pidió merluza. ¿Y yo pedí un doctor? Ya. ¿La dijeron? Perfecto. Mmm, está muy bonita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para quién no, pa? Me dijiste que sabías dónde iban esos platos. Ahora no sabemos dónde van los platos. ¿Qué pasa acá, Hernán? La mesa, vos. Hernán, no sabemos dónde van los platos. Vamos con los platos a la mesa. Y tienen ese billón. Juan, es que tienen la caga. ¿Están cocinando, guay? ¿Es que no pidieron? No. Pero no puede ser esto. No puede ser. La comida tiene que salir a la mesa que tiene que ir. No puede seguir así. No podemos seguir así. Ahí está, ahí está. Jota, pongo a leer un censor a los platos. ¿Cómo no podemos saber a qué empezaban los platos? Qué malo, weón. Era un desastre. Jorge, Jorge. Ustedes, perdón, ¿ustedes habían pedido esto? No. ¿Qué pasa? Le trajeron un ceviche. ¿Qué pasaba con el ceviche? Vos viste el mariscal. Sí. ¿Esa la... Esa la... Sí. ¿La chantaron? Sí. Esta no. O sea, que tú no habías pedido eso. ¿Van dos veces que venís a la mesa con el arroz? ¿Y no de esta mesa? ¡Oh! Cuidado. Sabía que el chef me iba a agarrar y me iba a sentar ahí. Jorge, Jorge, una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevás de garzón acá? Más de dos años. Más de dos años. ¿Y no sabés a qué mesa van? Mire, dos. ¿Ya fuiste dos veces? Fueron dos veces. ¿Fuiste dos veces a esa mesa? Ahí dice mesa dos. Dos platos de la conchita. Un ceviche y dos platos de la conchita. A ver, ¿cuál es la mesa dos? Vení, mostrame. Perdón, damas y caballeros, necesito su atención. Sí, porque están un poquito perdidos acá. El garzón no sabe para qué lado va. Mesa dos. ¿Quién pidió dos platos a la conchita de arroz? ¿Alguien pidió dos platos de conchita? ¿Dos arroz? Uno. ¿Usted pidieron uno? ¿Usted pidieron uno? No. ¿Pidieron uno? ¿Dos? No. ¿Alguien pidió arroz a la conchita? No. No, tenías dos opciones. Arrancabas o asumías tú. Yo asumí tú. ¿Cuál es la mesa dos? ¿Cuál es la mesa dos? ¿De otro restaurante? ¿A ver si hay un restaurante al lado? Qué dirigido, güey. Voy a preguntar al lado a ver si hay una mesa dos. ¿Qué hay acá de fuera? Cuidado. ¿Qué está detrás de la puerta número uno? Oh, otra puerta. No, no hay nada acá. ¿Entonces tiene que ser de este restaurante? Sí. ¿Entonces te equivocaste? Por favor, corregilo. Uy, guay. Bueno, mira, ahora te va a quedar la cagada porque están retomando las comandas. Así que ni siquiera sé cómo la van a tomar. Yo les puedo sugerir una cosa. Vayan con la comida afuera y pregunten a los clientes qué pidieron. Es mejor que saquen los platos. Cuando salen, vayan mesa por mesa. Perdón, usted pidió esto, usted pidió aquello. ¿Cómo lo vacila a Chef Moureli? Remate de comida. Oh, la había volado. Esto es el colmo. Tengo que ir al medio de la sala a preguntarle a los clientes quién pidió qué plato. ¿Por qué no saben quién le están sirviendo ni a qué mesa están sirviendo la comida? Uy, ¿cómo se puso? Cuidado. Le dejé las moscas en la ensalada porque se me dejan comer tranquilo. La tensión no fue muy buena porque las papas fritas. Primero me trajeron el pescado solo, sin las papas fritas. Tuve que esperar que me trajeran las papas fritas y me decimos venían sin sal. A las papas le faltaban, estaban frías, el caldo estaba medio frío. Hermano, ¿cómo es así unas papas fritas sin sal, hermano? En serio, güey. El servicio no era muy bueno, pero... Se demoraron un poco... Se demoraron mucho en realidad en traer el plato fondo. Los clientes obviamente se van molestos por el mal servicio de las conchitas. Y a sus trabajadores, aún les espera la evaluación de Rafael, el espía. Dame a volar. Maureli reúne al personal para revelarles la identidad de este misterioso cliente. Bueno, primero que todo, los quiero felicitar. Porque son los campeones de los peores. Nunca en mi vida vi un servicio como este. Todo lo que podía haber pasado mal, pasó. Le quiero presentar a una persona. Él se llama Rafael. Es mi asistente. Él es mi mano derecha en un hotel de cinco estrellas. Lo invité hoy para que se sentara y viera el servicio. ¿Están interesados en lo que un profesional de 20 años o más de carrera hotelera opina sobre su servicio? ¿Están interesados? ¿Le interesa saber? Rafa, por favor. Cuidado. Bueno, son algunas cosas que anoté. Primero, nadie me recibe cuando uno llega. Falta prolijidad en traer las cosas. Acá el caballero San Martín, se es que no me equivoco. Me sirvió la ensalada con el dedo dentro del plato. Me dio un gusto. No me la comí. Reconozco que fue un error. Porque andaban todos vueltos locos aquí. Después, colocan platos cambiados. Porque no sabían a qué mesa llevar los platos. Los clientes esperaron 30, 40, 50, hasta una hora 20, en que le llevaran unas cosas. Es igual que cuando uno va al colegio, repetí el curso. O sea, me di cuenta que era un desastre hoy día. Jorge, yo te pregunté, ¿cuál es el plato del día? Tenemos el plato del día, tenemos el pescado frío. ¿No era el arroz el plato del día hoy? La sugerencia, el chip era ese. Qué le siente. Y por eso es que vendimos nada más que una, porque no le ofrecimos. Oh. Entonces viene al pedo y yo acá voy a enseñarle un plato de comida. Sí, uno de los porazos grandes fue no haber ofrecido el plato de las conchitas. Patricio. Patricio mandando a la mierda a San Martín, ahí en la mitad del comedor. Cuidado. Oye. Pat, no es, no es, no es. Tiene el respeto. Atreví o... Es que pato es así. Insulta a la compañera. Rafa, gracias. Sí, déjame los comentarios. Ya. Ok, por favor, ahora quiero a Edi, Hernán y Jorge acá. El resto, por favor, vayan a cenar a la cocina. Qué mal, ¿eh? Bueno, entre pena y vergüenza es lo que me produce todo eso. ¿Ustedes quieren que ella pierda lo que hizo hace 30 años que ella viene montando esto? Si siguen así, lo van a perder. Y les digo más, es mejor que cierren este lugar y abran un circo, porque acá estamos trabajando como payasos. Díganme a mí si van a tomar esto en serio o quieren seguir con el circo. Uh, claridad. Los voy a dejar a los tres para que conversen y mañana me dicen si los ayudo o no. ¿Estamos claros? Se dice. No, estoy de acuerdo que nos ayude. Yo me voy, ustedes conversen, porque lo que vi hoy es un circo y ya me bastó. Ay, weón. Ahora me tengo que adaptar al sistema nuevo. Y el sistema nuevo, el chef... ¿Qué sistema nuevo, hermano? ¿De qué sistema nuevo me estás contando, hermano? No, no, no entiendo. Se notaste todas las comandas mal, weón. No ofreciste el plato del día. Igual no hiciste tu trabajo, básicamente. Me estás poniendo las reglas y hay que cumplir. Bueno, si tú quieres... Te lo digo. Seguir aquí... Bueno. Tienes que regirte por las reglas. Y acatar las condiciones de nosotros. Si no, te buscas otro trabajo. ¿Cuáles son mis condiciones? Mis condiciones que hagan caso, que trabají ordenadamente. A mí no me interesa nada. Ahora el corazón a mí se me endureció. Y se acabó. Y si tú no sigues la regla, muy mi hijo serás, pero... Mi hijo Hernán y mi hijo Jorge, no toman en serio, con responsabilidad, el trabajo de acá, se tienen que ir. Bien, tía. Esa es. Al otro día, Maureli junto a Edith y sus hijos se reúnen para conversar los graves problemas familiares que tienen. Se viene. Sobre todo con Jorge. ¿Dónde sos, José Rosentito? Bueno, hoy los traje acá porque los quería alejar un poco del restaurante. Ya que veo que en el restaurante estamos muy preocupados por todo lo que pasa, por el día a día. Uno, que es un restaurante familiar. Ustedes son una familia. Pero veo que como una familia y como un negocio tienen muchas cosas y muchos problemas que los tienen mal. Efectivamente, como tú dices, hay problemas familiares. Empezando por Hernán, que es el mayor. Antepone los quehaceres de su casa. Y ahí hay que cumplir un horario. Yo me siento ahogado en lo que estoy haciendo en la administración. Entonces, ¿qué hago? Vengo, estoy, marco el paso. Hernán, ¿qué opinas de lo que te dijo tu madre? En parte tiene razón. Con los negocios, como estaban malos, yo también estaba desmoralizado. A mí me encantaría trabajar en la cocina. Yo me siento inútil donde estoy trabajando, ¿ya? Porque no aporto nada. Jorge. Jorge. Bueno, Jorge, él trabaja algunos días de garzón. Ajá. Pero tiene un problema. ¿Qué problema tiene? Que es serio. Consume. ¿Qué consume? Drogas. Consume drogas. Sí. Se le ha pedido varias oportunidades. Se le notaba en tocas. Que sea un tratamiento serio. Para que pueda funcionar bien. Con serenidad, con tranquilidad. Pero hasta aquí no lo ha hecho. El tratamiento es determinado una vez por todas a lo que un día comencé que es la droga. Que he consumido. Sí. Sí lo he hecho. Pero no... Ella me está diciendo que consumes. Pero yo estoy diciendo que no. Que no es así. Lo he hecho. Pero no, no... Hoy en día no lo estoy haciendo. Porque lo primero que tiene que hacer Jorge es reconocer lo que él hace. Claro. Con honestidad. Decir, sí, lo hago y necesito ayuda. Bueno, para eso estamos acá hoy. Claro. Llega al trabajo con problemas y reacciona de una forma que es agresivo. Llegó a un punto en que yo no tengo conversación con él. No le creo. Qué mal, Juan. Yo lo reconozco, lo hice, lo he hecho, pero no lo está haciendo. Lo he conversado muchas veces con él y... Pobre mavita, Juan. Me he aconsejado mucho, pero es un poco rebelde. Viajando y estando en este negocio vi mucha gente que tuvo problemas y batallas contra la adicción de cocaína. Y es una droga muy peligrosa. Es una droga muy peligrosa porque te afecta el cerebro. Sí. Entonces, de repente, sería el momento de escucharlos a ellos y tomar una decisión y dar un paso para adelante. También para que tu madre con 75 años que tiene se quede un poco tranquila. Voy a terminar el tratamiento para que ellas estén tranquilos y yo poder vivir tranquilo también. Para mí lo más importante que yo creo es que ustedes mismos se han puesto en posiciones dentro del restaurante que no deberían estar haciendo. Pero lo tenemos claro. Hernán, cocina. Jorge, sala con esa sonrisa al cliente. Patricio, administración, full. Pero también tienen decisiones que tomar. Tenemos que tomar... Yo pondría a Hernán como cocinero y saco al viejardo. Así te la digo. Una decisión, aunque bien es muy difícil en cuanto al personal, pero tenemos que hacerlo. Pero primero, por favor, les pido, se tienen que unir como hermanos con tu mamá para que ella también tenga esa tranquilidad. Te me despido y los veo más tarde. Chao. Gracias. Chao. Chao. ¿Qué cosa? La primera mirada está diciendo. Increíble este chat, güey. Los pida mirar, güey. Bueno, Duque, ¿cómo estáis, hermano? Para que Las Conchitas realmente vea un cambio, Patricio deberá tomar una drástica decisión. El día de mañana, cuando yo abra o yo inaugure o empiece con este tema de la administración nueva, para mí en este minuto, para mi gestión, no los tengo considerados en el proyecto. Ah, bueno. No, yo no los tengo considerados en el proyecto. Por eso yo los traigo a ustedes, por eso yo los traigo. Yo los traigo conmigo, perfecto, te respeto tu posición, no lo que traigo conmigo. Pero últimamente, yo te dije, ustedes no peleen con el cliente, no se pongan a hablar del... Pero eso jamás pegue con un cliente. Ahora, si te entiendes, uno tiene que grabar, si no, tampoco se sube el mal. Si peleaste hasta en cámara. En cámara, oye, no es pelea, es decirle al tipo que te está gozando de... Eso es una forma de atender a una persona. Pues padre, firme nomás la decisión, firme nomás. La parte de carácter, que es la que nosotros nos tenemos que grabar. Yo nunca me imaginé que al que yo confiaba más, al que más le creía, más creía de todos los hermanos, que al pato Ruti, al que más le confía, hablara así de mí. Puntualmente, para mí no eres útil, porque en la cocina me has traído todos los problemas. Ya. Y todo lo demás que tenga compacto, lo hablamos en otra ocasión. Ya, paguen. Patricio, yo le dije, no me han puesto imposición, no me han puesto nada. No me han pagado ninguna imposición. De los tres años que yo llevo acá, nunca me han pagado una liquidación. Nunca me han pagado nada. Me pagan en el día y a veces no me lo pagan. Al otro día andan pidiendo plata para ir a comprar con la misma plata de uno. La calidad de su servicio tampoco está haciendo mejor. Bueno, en ese sentido, igual tienen la cagada con la administración, le deben lucas al viejo. O sea, hay que finiquitarlo, hay que finiquitarlo como corresponde también. Tras este difícil despido, las conchitas con Patricio al mando deberían tomar un nuevo rumbo. Lo mejor del capítulo, hermano. Lo mejor. Te lo digo súper sincero. Muy bien, Juan. Maureli siente que el restaurante debe tomar nuevos aires para que las conchitas vuelva a ser la marisquería clásica de Providencia. Para ello, el chef encarga a su equipo una reforma inspirada en el mar, sus colores y productos. Se viene, ¿eh? El personal de las conchitas no se esperaba la tremenda sorpresa que Maureli les tiene preparada. Bueno, les presento la nueva conchita. ¡Oh, qué maravilla! La señora está contenta. ¡Qué cosa más linda! Bueno, en mi casa hay exactamente el mismo mueble, Juan. Hay exactamente la misma vitrina de las copas, Juan. La misma. ¿Qué te parece? Vengan, vengan, vengan. Vamos a ver lo que hicimos. Sí, franquillo, hoy se reaccionó a la fiesta. Me emocionó mucho el ver algo tan hermoso, porque yo no me imaginaba algo tan bonito. ¡Qué bonito el restaurante! Me conmovió mucho. Fue muy gratis. Con café, pero por supuesto. La gente que entra fue ver un ambiente totalmente distinto al que había. ¿Te gusta el cartel? Las conchitas. Muy linda, muy linda todo. A ver, en cambio. Tampoco es que he cambiado tanto. Te rescatamos el mueble, que estaba muy bonito. Algo cambió. Lo pintamos, lo hicimos nuevo, tenemos mucha decoración. No, me gusta el mueble rosado, esto te asociamos. Fabuloso, todo perfecto, todo bien, bien panaticado, todo bonito, precioso, hermoso a la vez que ya lo más lindo que es. ¿Qué más se puede decir de esto? Un cafecito nomás, un cafecito. Jorge, vos me dijiste que presentías a tu padre, ¿sí? Vení. Viene la jefa, así que no voy a andar pasado a piscola. Mirá que joven que estabas ahí, ¿eh? Sí, ahí tenemos a Blomelo, 20 años atrás. Me llamó la atención el cuadro donde está mi padre, donde está la familia, donde estoy yo con mi hermano. Están muchos amigos nuestros. Pero tengo otra sorpresa para vos. ¿Para mí? Para vos. Cocina nueva, por favor. Sígame, por favor. Cocina nueva. Se viene. ¿Qué maravilla? Qué maravilla. A ver. ¿Ya? Eso es impagable, eso es impagable. Mira. Hasta yo, yo casi lloré. Puta, el viejito, ese vos me va a hacer llorar, me va a hacer llorar. No, no lloré ni cuando murió mi padre, pero me cayeron los narices. Preguntame, Hernán, ¿cómo te sentís? Esta idea, este restaurante estaba en lo más profundo de nuestro corazón. Y no podíamos, no teníamos los recursos para hacerlo. Y apareció Gustavo, chef, y hiciste en realidad nuestro sueño. Se arregló las conchitas, es un nuevo comienzo. Es un nuevo despertar, un nuevo desafío. ¿Pero saben lo qué? Todo lo que tengo para ustedes. Es todo. Que ahora ya me va a hacer llorar un canto. ¿No me va a cocina? ¿Quieren ver más? Por supuesto. ¿O no me va a carta? Lo voy a seguir sorprendiendo, tengo una sorpresa más. ¿Vamos? Vamos. Esto no es todo. El chef aún los tiene que deleitar. Con la nueva carta de las conchitas. Aparte de todo el cambio que hicimos. Quería que la carta tuviera una presentación fresca, honesta. Una carta con amor, con gusto. Bueno, vamos a empezar por el primer plato en la carta. Y la tarta de camarones. Que son camarones en salsa blanca, en bechamel. Ya, tiene verduras abajo y está tapado. Hasta la salsa bechamel le dice con estilo Maureli, ¿cachai o no? Camarones en salsa blanca, en bechamel. En bechamel. Ya, tiene verduras abajo y está tapado. ¿Qué sería más rico que una chela bien fría? Una chela bien fría, ¿no es verdad? Y un plato de pez gerreito. La ensalada a la chilena. Una chela fría y no precisás más. Tengo el calamar relleno. Sí, que está relleno con marluza austral. Este plato es mi plato favorito. Son almejas, choros, chorizo. Lo hicimos en una salsa de cerveza. Y después tengo el salmón a la plancha, que vi que se vendría mucho. Pero le pusimos una pequeña ensaladita, bonita. No más la lechuga cortada. Papas al romero. Bueno, vamos a probar. Sí, sí. ¡Ejo! ¡Eso es loco! ¿Dónde está el más rico que la chucha? Está exquisito, en serio. Tiene otro sabor. Uy, vale, que a mí me gustan hartos los pescados y toda esa onda. Chao, este. Mariscal, ceviche, todo se corte. Yo creo que ahora las conchitas van a dar diferente y va a traer nuevo público, que es lo más importante. El plato que más me gustó fue el mariscal. Porque tiene su sabor agrio, dulce y algo exquisito. Hablaste como en muchos años mi papá me ha hablado. Y eso te lo agradezco. De corazón. Opa, se emocionó el chamba Aureli. Las emociones que hubieron delante y lo rico que probamos todo, que yo creo que vamos a andar bien, vamos a andar bien. Yo siempre he tenido mucha fe cuando una persona sabe y nos enseña. Gracias, amigo. Gracias. Brígido. Gracias. Gracias por creer en nosotros también. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Lamentablemente me quedé sin palabras. Así que, bueno, me alegro de todo esto. Vamos con esta energía para adelante. ¿Qué nivel, don Maureli? Gustavo Maureli. Bueno, les cambió la vida. Brígido. Bueno, y ocho a... Edith y sus hijos, Hernán, Jorge y Patricio, ya están listos para enfrentar la decisiva cena final. Serán capaces los tres hermanos de hacerse cargo. Hoy es súper importante este servicio, ¿no? Sí. Hernán, sé que estás bajo presión porque te falta una persona en la cocina, ¿no? Sí, hoy en la cocina somos todos en este momento. ¿Estás pronto? Sí, estamos listos. ¿Estamos listos? Estamos listos. Patricio, ¿estás listo? Estoy listo. Tranquilo, nervioso. Jorge, vos tenés más gente hoy ayudándote, ¿eh? Sí, sí, hoy estamos... Vos estás como... Estamos bien, estamos. Estás más cómodo que Mahama Dalí con cuatro manos. Sí. ¿Te parece que van a poder los tres hoy? Sí, vos sos la mamá. Sí, sí. Bueno, vamos. Perfecto. A laburar. Se viene, ¿eh? Comienza la gran reinauguración de las conchitas. Podrán Edith, Hernán, Jorge y Patricio empoderarse de sus nuevos roles y sacar el restaurante a flote. Una de las espanadas de loco. ¿Ok? Espanada de loco, cuidado. Bueno, Hernán, están llegando las primeras mesas, ¿eh? Ya. ¿Estamos listos, chicos? Sí. ¿Sí? Jorge, ¿cómo vamos? Ahí estamos. Ya entrando a la primera mesa. ¿Llega alguna comanda? Sí. Hoy lo que preciso, Jorge, es que le traiga las comandas cuando las terminan. No acumule comandas, ¿eh? Ya, ¿por qué? ¿Ya? Y trae las comandas rápido para que fluye la cocina. No, 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 no. ¿Vos estás encargado de servicio, Jorge? No hay pan. Chucha, empezamos. ¿Hay pan o no hay pan? Permiso, permiso. Jorge, Jorge, ¿qué hacemos ahora? Yo solucioné el problema. Lo que hicimos fue inmediatamente, yo, como estaba acá en el salón, partir inmediatamente a solucionar el problema del par y lo solucioné en dos minutos. Gracias. Llegó el pan, Jorge. La comanda, la primera comanda que tiraste, ¿dónde está? Adentro. La cocina de Dijibula no la tienen. No, no la tengo, chef. No la tienen. Jorge, hoy día, con los vales, se volvió a equivocar. ¿Dónde está? Acá está. Está acá la comanda. ¿Dónde está la otra comanda? ¿Carmón, papas, qué? Hernán tiene serios problemas para preparar la nueva carta, lo que causa un retraso importante en los primeros pedidos. Papas al romero. Ya, pero está lista. Para todo la cartera nueva, no solamente para los garzones, para nosotros también en la cocina, en eso, Patricio me ayudó bastante. Hernán, se está llenando el boliche. Chorito con almeja. ¿Qué es chorito con almeja, Jorge? Al haber un atraso en las comandas, obviamente, era porque la cocina, como estaban sacando platos nuevos, es un poco más complicado. Se demora un poco más de un plato que ya uno conoce. ¿A dónde va esto? ¿A dónde vas a comandas? ¿A qué mesa? Vamos, Patricio, tenemos que saber antes de salir de acá, tenemos que saber dónde va. Dame mesa, número uno. Claro, Patricio, Patricio, no te den vueltas. ¿Qué plato era? ¿Qué plato era? ¿Qué plato era? Vamos, Romero, vamos. ¿A dónde va? ¿Qué mesa? ¿A dónde va? ¿Qué mesa va eso? Se están freando la comida. Esta noche hubo un momento que me fui a blanco. ¡Papas! ¡Ahí va el salmón! ¡Aquí va el salmón! Están saliendo, Patricio, están saliendo los platos, vamos, vamos, vamos. Hay ansiedad, hay nervios. ¡Qué viejo, güeyón! Muchos nervios. Te estáis preparando para empezar algo nuevo, de cero. ¡Papas, tapo, hombre! ¿Qué pasa? Tenés dos mesas iguales. ¿Qué pasa acá? Tenés dos mesas iguales. ¿Ya? Salmón. Eso es lo mío. Las dos son tuyas. Ya, las mías, ya, pero tú tienes que usarme esas dos porque la he desatado a papá. ¿Qué pasa? No quiero... Eso es la comida, justo. Quiero que salga la comida. ¿Y eso dónde va? Con él. Cuidado. Con él. Con él, con el boca. 25 minutos no esperaban. El vino lo trajeron hace rato y aún no lo han abierto. ¡Qué mal, güeyón! Todo indica que Evit y sus tres hijos no son capaces de manejar el local, ya que hasta el momento, solo hay demoras. ¿Qué demanda salmones? Siempre hay un niño en todos los capítulos, hermano. ¡Qué paja esta, güeyón! ¡Hay demoras! Dejen de llevar a los niños a restaurantes de mierda, güeyón, por favor. ¡Qué demanda salmones! Salmones. Perfecto, sí. Tenemos cucharas, tenemos utensiles. Usemos la cosa. Hernán, profesionalismo, ¿eh? ¡Qué asco, la señora, güeyón! No recuerdo haber metido las manos en el ceviche. No me recuerdo, ¿verdad? Ahí tenés un trapo sucio arriba de un plato que vamos a servir, ¿ves? Sí. ¿Cómo podemos hacer eso? ¡Qué asco, güeyón! Les dije, un trapo limpio para los platos, unos sucios para la hornalla y las manos. Ya, Hernán, ahí está. Los paños, en realidad, se ocupaban para todo. Entonces no sabíamos... ¡Qué asco, hermano! ¡Uy! ¡Ah, güeyón! ¡Qué asco, la güeyón! ¡Uy, viejo, güeyón! No, 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 ni lo voy a ocuparlo para que no me voy. Cuando las cosas ya no podían ir peor, llega la familia de Maureli a probar la nueva corta. ¡No! ¡La señora Maureli! ¿Y el hijo? Y Edith ve a sus hijos desorientados. ¡Epa! Sobre todo a Jorge. ¡Ah, bueno! Bueno, es muy notorio en Jorge cuando ha consumido algún... Algo de droga y no piensa, no. Habla, habla, habla. Es muy notorio en él. Resignada y con vergüenza, sale a pedir disculpas por la demora. Pero no se esperaba la ayuda del chef. Me llamó la atención también, Gustavo, tomar la responsabilidad de la cocina. ¿Tengo confianza en él? Vamos, vamos, vamos a sacar todo. ¿Qué precisás? ¡Epa! ¡Nah! El chef se puso el overol, hermano, para ayudar. ¡Nah, increíble! Los arroz. Los arroz. Bueno, el arroz se está andando. ¿Acá qué tenés? Dos camarones. Camarones pipín. Dos camarones pipín. Dame los camarones. Dale, vamos, 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 vamos. Vamos a sacar todo. Entró el chef y empezó a bajar, a ponerse, a echar las manos en la cocina. Y además que conocía la receta, entonces era fácil trabajar con el chef. Perfecto. Vamos, gracias. Choro de almeja. Acá tenemos cuatro empanadas, cinco empanadas prontas. Acá tenemos el calamar. Ya, la corvina está ahí. Un calamar lo tenemos pronto. Te hago dos nuevos. Dale, vamos. Maureli toma el control de la cocina y gracias a la ayuda de Hernán y Patricio, logran agilizar el servicio. Cache. Vamos, vamos. Mesa cuatro. Y yo hacer beso me había dicho. Y el salmón, que estaba muy rico, me encantó. Y la copa del romero estaba muy rica. Estuvo, estuvo, estuvo muy rico y exquisito. Muy rico. Qué bueno, me alegro. Opa, la señora paurelia. Camarones está exquisito, está muy rica. Se nota que hay cariño ahora. Está exquisito. Ya, el salmón con la copa del romero. Este empanada de loco y este pastel de jaiva. Tiene un toque muy exquisito, muy bueno. Está hecho con amor, ¿no? Me parece fantástico este upgrade que le hicieron aquí al restaurante. Este es el papá de la Francisca de Gran Hermano, ¿no? Dice García Huidobro. Puede ser, ¿no? Yo creo que sí. Igual tienen un parecido. El luz, yo lo soñaba un poco con esto, de verdad, porque yo vengo mucho, soy cliente, me gusta venir a ver el fútbol. Con esta luz, la verdad que es súper rico pensar en venir. De hecho, me sorprendí. Hernán, creo que estás listo, ¿no? Sí, chef. Gustavo fue de mucha ayuda y nos salvó a la situación. La gente se va contenta de ver cómo... Vale, pero es que este programa es de, bueno, no sé, 10 años, puede ser. Las conchitas volverá sin duda a ser la mejor pica de mariscos de Providencia. Bueno, Hernán, ¿qué querés que te diga? Me parece que tu lugar es la cocina. Tuvimos algunos tropiezos, pero al final salió todo bien. Salió todo bien. Y es entendible porque es el primer día con una carta nueva. Claro. Pero me parece que lo hiciste muy bien. Me encantó, Patricio, de verte en todos lados. Que estabas en el frente, que estabas atrás ayudando a tu mano. ¿Qué haces con padre de Diego? Que no te quedaste solo como un administrador, cruzado de brazos. No, en realidad te preocupaste, te vi preocupado para que saliera del servicio. Estabas atento en todo. Jorge, a vos te vi. Fue el primer día. Va a mejorar todo esto. Cada día van a sentir más confianza. Y este ánimo que veo acá creo que los va a levantar a ustedes a lo que eran antes. A lo que era la conchita, a la mejor picada de Providencia. Y lo van a lograr, estoy seguro de eso. ¡Epa! ¡Vamoo! Estoy seguro que les va a ir muy bien. Buen capítulo de verdad, ¿eh? Fue de menos a más. Fue un terremoto. Nos hizo revivir. Y unirnos. Hermano, a ver. Es que yo hay capítulos que no entiendo mucho. Un terremoto. No. Porque, ¿quién es este weón? ¿Y quién es este cabro chico? ¿En qué momento, weón, están acá? O sea... Sí, se supone que el garzón de los hermanos era este. El viejito. La cocinera. ¿Y estos dos quiénes son, weón? No, pero no los presentaron nunca. A eso hoy. Nos hizo revivir y unirnos porque estábamos desunidos. ¡Chao! Un placer. Un placer. Para mí fue una experiencia única. A esta altura de mi vida lo agradezco infinitamente. Porque nunca había tenido esta oportunidad. Jamás. ¡San Martín! Nos vemos pronto, ¿eh? ¡Gran, el viejito! Garzón, cocinero. Administración. Tú tenemos que tirar para que este negocio siga parrea. No para abajo. Dar vuelta a la página. Y si no, corteamos. Jorge, que te vaya bien. Un gusto, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Pesadilla, la cocina nos hizo aterrizar, nos enseñó todo lo que nosotros necesitábamos para reaccionar, para poder tener una cocina mejor y una atención mucho mejor de la que hemos tenido hasta ahora. Espero que esto te ayude a ser creativo y van a llevar este lugar para adelante. Ahora yo me voy a hacer cargo de la cocina y como dice Gustavo, voy a cocinar con amor y con cariño para mis comensales cuando venga. Loco, un placer. Le va a ir muy bien. Sigue adelante como te vi hoy. Sos el administrador de este lugar. Como la frase de Winston Churchill, que decía que el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso, pero sin perder la motivación. Y creo que estamos motivados. Y lo vamos a lograr. Y adelante con la conchita, ¿eh? Sí, vamos. Pero, por supuesto. Por supuesto. Epa, fotito para el recuerdo. ¡La conchita! Buena, güey. Buenas fotos. Cuando llegué a la picada de las conchitas, me encontré con un restaurante desanimado. Una familia desconectada. Hoy me voy contento porque se volvieron a unir. Tienen el ánimo que hace 30 años atrás los hizo la mejor picada de Providencia. Estoy seguro que volverán a ser los mejores. Buenísimo. ¡Hace Maureli! ¡Girá! Buen capítulo, güey. Es algo que él debe resolver con... De menos o más. ...y la ayuda de Edith y sus hermanos.